Hoy es el día, no hay marcha atrás, hoy nos vamos directamente a la Liga ¿Creen que lo pueda conseguir? ¿Creen que salgamos campeones de aquí? Pues esto lo vamos a ver más adelante, así que amigos, después de esto ¡Bienvenidos sean todos al primer video de la Liga Pokéball! ¡Vamos allá! ¡Amigos de YouTube! ¡Buenas tardes! Soy Jepo con otro capítulo más de Pokéball Ultra Sol Luzdok Amigos, bienvenidos al capítulo número 50 de esta gran serie Y sí, 50 episodios ya amigos y todos los de atrás ya no importan absolutamente nada Hoy vamos a ver si podemos pasar lo que es la Liga Pokéball Vamos a ver si podemos ser campeones, pero tengo un pequeño problema y es que Amigos, sigo enfermo carajo Y me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? A ver, escucho... bueno, vean nomás mi paisanés, no Con este no oigo nada, o sea, no escucho absolutamente nada Y con este escucho, pero que hablo hacia adentro, entonces Imagínense cómo es este tipo de cosas Pero bueno, vamos a intentar hacer esto amigos de la mejor manera Vamos a iniciar con lo que es este gameplay Porque hoy toca irnos a la Liga y también quiero comentarles algo Porque recuerden amigos que entrando a la Liga, como en Big Brother, las reglas cambian Así es amigos, ¿y en qué va a cambiar? Primero, yo no puedo ocupar pociones para curar a mis Pokémon Si el líder o si el alto mando no ha ocupado una poción Entonces esto le va a generar un poquito más de picor a lo que es la serie Porque además recuerden que estamos en modo fijo Que lo que quiere decir que yo no puedo saber qué Pokémon va a ocupar o qué va a utilizar Hasta que entre ya al campo Entonces, una vez que entre el Pokémon rival al campo Yo ya puedo hacer cambios Antes no puedo Esto va a ser como un tipo Liga competitiva Del formato original de Pokémon Vale, pues entonces vamos a iniciar con esto amigos Pero antes de entrar quiero hacer una cosa Primero Recuerden que para lo que es la Liga Si podemos comprar pociones Para esto me voy a tener que comprar algunas cosillas Como por ejemplo restaurar todo Pero también aquí hay otra regla Tengo hasta ahorita dos restaurar todo ¿Qué quiere decir? Estos dos restaurar todos son los que me puedo yo quedar Después de pasar la Liga Si es que la paso ¿Vale? De mientras me voy a llevar 15 Lo cual va a decir que tenemos 17 Y al finalizar lo que es todo lo que es la Liga Si tengo algún restaurar todo de ahí Los tengo que tirar Y nada más me puedo quedar con los dos Si es que queden dos Si no quedan dos ya no puedo comparar O sea, eso sí Si me los acabo Me los acabé y ni hablar Pero si me quedo con bastantes Me voy a quedar solamente con dos Y todos los demás los tengo que tirar Poción máxima es la misma El mismo cantar Porque en ese sí no tenía absolutamente nada Entonces me llevo 10 Y si en algún momento Me llevo a quedar sin pociones Pues ya se acabaron Y saliendo de la Liga Si no me las terminé Las tengo que tirar ¿Vale? A ver, vamos a ver que venden también por acá Velocidades estos no me sirven de nada Esto no vamos a cobrar nada Y bueno, un último cambio amigos Para ya iniciar lo que es esta Liga Es esta señora que está aquí Esta señora adulta mayor Viejita Ella recuerda movimientos Y pues para Noivern Le tuve que recuperar O le tuve que recordar Lo que es un movimiento Así que a Chloe Le tuve que recordar Lo que es el movimiento Pulso Dragón Porque recuerden Que Pulso Dragón Lo puede aprender de tres maneras La primera es por nivel Pero todavía le cuelga Para que aprenda Pulso Dragón La segunda es por tutor Pero todavía no llegamos A la parte del tutor Que le puede enseñar esto Y la tercera era Con recordarle lo que es el movimiento Que le llaman algunos Que es movimiento de origen Entonces Ahí está Ya quedó de esta manera Tiene psíquico Pulso Dragón Tajo aéreo Respiro Y el último cambio Que voy a hacer amigos El último cambio Es este Déjenme checar El cristal Porque Yo creo que le voy a poner Lo que es el cristal De tipo Dragón Sirve que A lo mejor Podemos ver Cuál es el movimiento De tipo Dragón Para que vean El movimiento Z Y así No la vamos a aventar Entonces Ya tiene el Draco Estar amigos Y ahora sí Prepárense Están listos todos Todos listos amigos A ver Estamos aquí afuera Vale Ahora sí Están listos ¿Qué onda? Ya Tú Sí ¿Listos? Yo también Café Acá 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 A ver Ir Ir nomás Vámonos A ver Café Con mocos Pero en fin Vámonos Iniciando Con lo que es la liga Vamos a ver Qué tal nos va Hoy día Porque Hoy van a haber Batallas Y batallas Muy Pero muy pesadas Ahora Me gustaría Abrir lo que es La liga Con Cancia Que tiene nivel 63 Serfan Tiene nivel 63 Casi todos están así Y también Quiero comentarles Que no Levelé Absolutamente Nada Ustedes han visto Que todos mis Pokémon Han estado subiendo De nivel Así tal cual Va la serie No les he puesto Ningún nivel extra Más que la única vez Que sí le veía Creo fue cuando Peleamos contra Ultra Necrozma Ahí sí creo que le veía Pero de ahí Para acá Nunca he le veleado De los Pokémon Así que amigos Preparados Todos Vamos a dar Comienzo A la liga Pokémon ¿Qué onda Kukui? Perdón amigos Pero todavía ando enfermo Carajo Disculpenme Vale Felicidades De Zedmungao Ha superado Todas las pruebas Del recorrido Incluso las grandes pruebas Eso no puede decirlo Todo el mundo A ver No tiene frío Yo ¿Qué va? Cuando sientes verdadera pasión Por lo que haces como yo Tu corazón Siempre arde Al rojo vivo ¿Ven? Esto sí es un macho Alfa Carajo Y lo demás Son puras Tarugadas Pero en fin A ver Lo único que te falta Ahora es la liga Pokémon Eso sí que va Cerca En la fina Hemos edificado La liga Pokémon Aquí En el punto De la una Va cercano Al cielo En honor A los Pokémon Legendarios Además Aquí es donde Antiguamente Los aspirantes Concluían Su recorrido Insular Vale Ah Aún recuerdo Como si fuera ayer Cuando me planté En la meseta Añil Más chulo Que un ocho Dispuesto a comerme El mundo Empezando por la liga Pokémon Los del alto Mando de canto Nos dieron un buen repaso Pero mis Pokémon Lo dieron todo por mí Igual que hice Yo por ellos Vale Y al final Cuando tuve delante El experto En tipo dragón El de la capa Ya saben cuál es ¿No? Vale Uy Que me estoy enrollando Ya les contaré Las batallitas A mis nietos Ahora te toca A ti Ser el Prota Vale Pues amigos Vamos a hacerlos Prota Te aconsejo Que te prepares bien Porque una vez dentro No hay marcha atrás Entonces Repaseamos nuevamente Ya para entrar A lo que era liga Vamos a entrar Como obviamente No podemos salir Para curar los Pokémon En un centro Pokémon Podemos curar A los Pokémon Fuera de batalla Pero Siempre y cuando Ya sea entre Entre gimnasio y gimnasio O entre líder y líder Vale Dentro de batalla Si podemos curar Pero ya les dije Siempre y cuando El líder O alto mando Ya haya ocupado Una poción Si él no ocupa Pociones Nosotros no podemos Ocupar Nada Así que amigos Dice Rotom Tras tantas aventuras Ha llegado el momento De enfrentarse a la liga Pokémon ¿Preparado? Pues si mi hermano Claro que si Y dirían por ahí amigos Que lo que se va a pelar Que se vaya remojando Vámonos Vámonos para adentro Y pues de una A ver adelante Te deseo lo mejor Muchas gracias Pues amigos Ahora si Se acerca el momento Aquí vamos a ver Como el perro Notarlos a todos O la pifies tú En el intento Eh Eh Suena difícil Hay que ser oeste Modestos ¿No? Vale Venga No seas tímido Eres un entrenador Fabuloso Y además tienes A Musdale A tu lado Eso si Kansia me puede sacar De una Pero buenísima Ánimo Estoy seguro De que nos vas a ofrecer Unos combates Pokémon espectaculares Que la suerte Te acompañe Edmungao Ahora si amigos Pues dirían Los marchantes No hay marcha atrás Vámonos para allá Pero amigos Antes de esto Vámonos al comercial Porque ha llegado La hora de la Rotúmbola Tototúmbola Y vamos a ver Que nos toca A ver Enhorabuena Has conseguido un poder Rotón bien chulo Tenemos dos cupones Sigilo Que bueno Eso sirve para que Podamos pasar Sin que los Pokémon Nos digan Y pues bueno A ver Vamos a iniciar Lo que es la liga Recordarán que En Pokémon Sol y Luna El primer líder Al que enfrentamos Es a Caudan Que tiene Pokémon De tipo lucha Creo que Kansia Puede hacer un buen papel Contra esos Pokémon Así que amigos Preparados Vámonos Vamos a iniciar Con lo que es la liga Ahora si Vámonos para adentro Y que sea Lo que vaya a ser Vale ¿Ese no es Caudan? A ver A canijo Ah ya sé Quién es Es el amigo De Chris ¿Cómo carajo Se llama? Hola ¿Cómo se llama Este paisano? Ah Se me fue su nombre Recuerden que había dicho Que Y es que le hablaron Ya ven como si estaba En lo correcto Que le dijeron Que lo llamaba Kukui Entonces Si era para esto Carajo Se los había dicho En un video anterior Pero no quería creer Entonces Es más Ni yo mismo Me quería creer Pero Ahora el detalle Es que no sé Que tipo de Pokémon Tenga este paisano Seguirán siendo lucha Tipo normal De todas formas Kansia puede hacer un buen papel Pues vámonos amigos Vámonos iniciando la liga Vamos a ver Que tal nos va Eh ¿Cómo va todo? Kukui me pidió Que me convirtieran En un miembro del alto mando Y aquí estoy La liga Pokémon Es una buena oportunidad Para medirme Contra entrenadores Como Chris y tú Vale Ok amigos Está todo a punto De comenzar Y dirían por ahí Let's get Time in the ¿Cómo se llama? No a ver Es Es que Let's get Ready In the rumble Pues vale amigos Vámonos a pelear Contra el ario Primer Alto mando Y este es de tipo Ada no es O sea Ada no Entonces es acero Vale Ok Este tipo Es tipo acero Del tipo Bueno Vámonos con Terremoto Puede ir con fuerza bruta Pero es tipo Ada no Vámonos con Terremoto Para Klefki Ok Ocupa reflejo Ahora los Pokémon Del ario Se van a proteger Un poquito Con Porque bueno Vamos poco a poquito Lo que hace esa cosa Es que le sube la defensa Física a los Pokémon Por lo cual El Terremoto de Kansia No va a debilitar A Klefki Solamente por ese Bendito reflejo Pero en fin Vámonos otra vez Con Terremoto De un siguiente Terremoto Foco resplandor Ay Cuanto me haces Vale Ahí está Pero aguanta bastante Bien Kansia De verdad amigos Benditos mocos Que no me dejan En fin Vámonos con Terremoto Ese Klefki Va a caer debilitado Y ya nos subieron Un nivel La defensa Lo cual nos viene Super genial Salud 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 A nivel 64 Perfecto Alguien más No Vale Ay Metagross Uff Uy Que dolor Metagross Metagross Nivel 56 Vamos a hacerle Pues Terremoto No tengo De otra Terremoto Puño Meteoro Este es de tipo acero Así que no va a generar Problemas Ahí está Lo dicho Vale Kansia Échate Con papas fritas A ese Metagross Por favor Vámonos con Terremoto De nuevo A ver Cuanto le puede Bajar esta Kansia Venga 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 Ay Menos de la mitad Bueno Pensé que iba a bajar más No hay tanto problema Vámonos con otro Terremoto Para Kansia Me vuelve a hacer Puño Meteoro Carajo Pero lo bueno Es que ya tenemos La defensa Bastante subida Ojito Porque ya nos dejó Con poca vida Kansia Hazle un crítico Si haces un crítico Te amaré toda mi vida Por favor Crítico Ah Pues no No fue crítico Se queda con poca vida El Metagross Y no ha No ha ocupado Lo que es Poción Estelario Así que Pues no puedo Si se activa La guerra rápida Reventamos A Metagross Así que Kansia Confío en ti Ay Restaurar todo No puedo creerlo Bueno Esto es bueno Porque Ahora nosotros Ya podemos Ocupar un restaurar todo Esto es bueno Dentro de lo malo Salió algo bueno Venga Decido bajar dormido Y ahora voy a tener Que ocupar yo Un Repelente Ahora si amigos Se acaba el reflejo Vámonos con Poción máxima Donde está aquí Perfecto Ajá Vale Ya se les acabó El reflejo A los Pokémon Ahora si Kansia Va a poder pegar Un poquito más duro Recuerden que Ese reflejo Los protegía Bastante bien De hecho Ya no me acordaba Que por eso No le bajaba Tanta vida A este Metagross Ahora Tú sigue resubiendo La defensa Metagross Por mi Estoy encantado Kansia Ahora si Métele un patadón Con terremoto A ese A ese Metagross Por favor Puño meteoro No se activa La guerra rápida No se activa La guerra rápida En fin Sigue resubiendo La defensa Para Kansia Venga Kansia Un crítico Por favor Un crítico Solamente un crítico Venga Ahí está No fue crítico Pero ya ven Que sin el reflejo Ahí está Amigos Metagross Cae debilitado Perfecto Viene un Ductrio Disculpenme Si estoy subiendo Así Pero es que no puedo A ver Vámonos Con terremoto También para Ductrio Que probablemente Nos haga terremotos Ya ya sabía Terremoto Lo vamos a aguantar Todavía bien Porque recuerden Que ya no subieron La defensa Muchísimo Vean cuánto le baja O sea Nada Nada le baja Vámonos Con Kansia Kip Terremoto También para Kansia Y a ver cuánto Le puede bajar A ver Venga 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 Debilitado Ductrio Perfecto Este amigos Es un daño Super potente Así que Cae debilitado Siguiente Pokémon Delario Venga Diablo Sube a nivel 62 Perfecto Serfan Sube a nivel 64 Y ahora viene B-Sharp Oh Un B-Sharp A ver ¿Qué hago? B-Sharp 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 Pues Terremoto No tengo de otra Bavaros con Terremoto Se activa la gran rápida Perfecto Amigos Y esto se dice B-Sharp Bye Bye Amigo Venga Allí Venga 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 Ahí está Amigos Debilitado B-Sharp Perfecto Debilitado Y le queda Un bendito Pokémon Más alario ¿Qué Pokémon puede ser? Magneton Uff Ah Magneton A ver Cancia No creo que aguante Un ataque Especial De Magneton ¿Yo qué tengo Con Magneton? Es que no sé Qué hacer Porque Ya Ay Es que No sé si Hortensia Aguante un Foco Resplandor De ese Magneton Recuerden que tenemos a Zerfan Lo cual significa que Obviamente tenemos los mismos energies Pero Podría ir con Contreataque Tratando de que se Queme O se congele Pero si tiene imán No me va a dejar cambiar A ver Voy a cambiar a Zerfan Sí ¿Por qué Canarios? No Y es que hay algo Hay un pequeño problema Con Magneton Puede que tenga la habilidad Que tiene el mío O que tenga robustez Si tiene robustez Y le hago un terremoto Me va a reventar Con un Foco Resplandor Estoy casi seguro Entonces mejor cambiamos Vámonos a la segura Sí, sí, sí Sí, 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 sí A ver Entra de Zerfan Al campo Eres más fuerte Foco Resplandor Se los dije Es que se hasta parece Que soy psíquico Carajo Venga Zerfan Aguanta el Foco Resplandor Nosotros vámonos Con Triataje A ver Triataje Es poco eficaz amigos Pero espero que lo queme Con que quemes al Magneton Por favor Zerfan Zerfan Ah Rayo Pues es que así me baja bastante A ver Voy con Triataje No me rajo Venga Quémalo O congélalo Con uno de los dos No me interesa Con uno Venga Ah Chirrido Ahora me baja mi defensa especial Qué yandayas está viendo ese tipo Ay Santo bendito Closs ¿Qué hago? Puede que vaya con Rayo Puede que vaya con Foco Resplandor Y ahora ¿A quién cambio? Carajo No tengo a quién cambiar Pues a ver Zerfan Síguele A ver Chispazo Foco Resplandor Tengo el movimiento Z De tipo Eléctrico Triataje Me sigo con Triataje A ver ¿Qué tal podemos hacer con esto? Por favor Congélalo Congélalo Ay Congélalo Quémalo Pero hazle algo Vale Estamos aguantando muy bien el rayo Congélalo O quémalo Por lo que más quiera Zerfan Debilitado Debilitado Magnuson Fue crítico Ahí está amigos Ya le ganamos salario Primer Elite vencido Es que vean De verdad Cancia aguanta muy bien Los trancasos Por la parte física Pero por la parte especial No aguanta tanto Y un Foco Resplandor De Magnuson No lo va a aguantar Vean cuánta vida tenía Entonces Ya no podía ocupar Un restaurar Ni podía ocupar nada Así que preferí mejor irnos a la segura Ahí está amigos Ya le ganamos salario Al primer Pokémon Y ahora Vean Ahí lo se cita por ahí Ah Qué bendito problema El Magnuson De verdad A ver Cucuy elige Entregadores fuertes Para formar el alto mando E impidió Así que Aspirarán a conquistar La liga Espera Que esto traiga Un soplo de refresco A lo largo Bueno Es espera No espera Como sea A ver Vamos a continuar por acá Ya le ganamos al primero Vámonos con el segundo Recuerde que vamos a ir en orden Entonces Ahí se ilumina Lo que es el primer obstáculo Así que Vámonos con el segundo Pero aquí ya saben amigos Como reglan Aquí sí que podemos curar Así que vamos a ponerle Primero A ver A ver Dónde está Dónde está Carajo A ver Posición máxima Ok Le ponemos posición máxima Para Serfan Le ponemos una posición máxima Para Cancia Y ahora Quiero hacer algo Le quiero poner los PPs máximos Nada más tengo dos Bueno Le pongo PPs máximos A Cancia Y se los voy a poner A Terremoto Vale Estamos sufriendo con Terremoto Y después Pues veremos a ver Que otro Pokémon Se lo podemos poner De mientras Así Después Elixir Máximo Tengo dos Éter 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 A ver si tengo bastantes Éter A ver Recuerden que nos estamos preparando Para lo que es la siguiente batalla Contra el otro Élite Entonces A ver De Terremoto Tengo 8 de 16 Perfecto Esto me gustó De verdad me gustó Todos tienen 15 3 ataques 6 Perfecto Aromaterapia Bien Va todo bien Perfecto Bueno Entonces Tomando en cuenta Esto Le vamos a poner Nada más Un Éter A Cancia A ver Bolsa Le ponemos Éter Ajá En Cancia Y se lo ponemos A Terremoto Para que con esto Llegue a 15 Ni siquiera vi Cuántos tenían Ni vi cuánto Recupera Lo que es Éter Creo que si son 10 Ahí está Lo tiene completo Perfecto Ahora si amigos Vámonos con la siguiente batalla Y la siguiente Nos toca aquí Ah pues miren Tiene logo arriba Este creo que es roca Entonces Si es roca Ponemos a Serfan Recordarán que cuando peleamos Contra Ela Elia Ela Es Ela No como se llama la otra paisana La otra la que está así Medio Medio Buenota Así No me acuerdo como se llama Pero bueno Ahí está Si efectivamente Vamos a pelear contra esta paisana A ver que tal nos va Pero Serfan Realmente les hizo muchísimo destrozo A todos los Pokémon De esta tipa Bienvenido a la sala de rocas Ok Vale pues que animaciones Nos ponen antes de Vale Vámonos amigos Vámonos a pelear Contra la siguiente Elide Ya nos conocemos Así que dejemos las formalidades Ya combatirá Es Mayla Carajo Vale Pues bueno Vámonos a combatir ¿Qué más nos dice? ¿Y cómo dice? Pues nada No nos dijo nada Ella nos dijo Dejemos las formalidades Ya nos conocemos Ya amigos Vamos a disputar La segunda batalla Contra Mayla Ahora Trae 5 Pokémon Los 5 son tipo bicho No es cierto Son tipo roca Perdón Ah bueno Pero ese si es Bicho roca Nah Ya ni sé lo que digo Carajo Pero bien a ver Vamos a pelear Contra un Armando Para Armando Le vamos a hacer Un foco resplandor Y con esto Debe de ser suficiente Para poder debilitar Al Armando La vez pasada No lo aguantó Esta vez Porque si tenía Que aguantarlo Verdad Ahí está El primer Pokémon debilitado Ahí está el Armando Perfecto Yo no puedo respirar Bien carajo No entiendo Por qué Bueno por la gripa Pero no puedo respirar Bien Viene un Probopass A ver Esto si ya la cosa Cambia Porque Porque me puede hacer Terremoto O me puede hacer Terratemblor O me puede hacer Una de esas cosas Medio guys Entonces A ver Que puedo hacerle yo Al Probopass Podría ir con Cancia El terremoto No aguanta bien Hortensia A ver Voy mejor Con Cancia Si Vámonos con Cancia Mejor Ajá Ajá Sí, 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 sí Así tiene que ser Venga Venga Cancia Échate ese Probopass Ahí se narizón Sote Tormenta de arena Bueno No está mal Porque recuerden Que ni a Serfan Ni a Cancia Le afecta a la tormenta arena Entonces Va bien la cosa Ahora Vámonos con Terremoto Para el Probopass Cancia Es más rápido O sea Es más rápida Que el Probopass Vale Eso es bueno No quiero hacerle Ay Se queda con un peces Bueno Tiene robustez En teoría Ahí está Una robustez Se activa de Probopass Viene con tierra viva Este es ataque especial Sin problema Bien Cancia Así debe de ser Cancia Le suben la defensa Vámonos con Terremoto Y este Probopass A restaurar todo Bueno No está mal Ya podemos ocupar Una posición nosotros también Vámonos con otro Terremoto Va a volver a pasar Lo mismo Se va a quedar con un PS Ahí está A ver Se queda con un PS La robustez Vuelve a brincar Por ahí Vamos ahora A hacerle Un cuerpo pesado No Yo sigo con Terremoto Así me da igual Venga Mayla Vuelve a ocupar Otro Restaurar todo Lo cual significa Ya podemos ocupar Dos pociones O dos Restaurar todos Vale Vámonos de nuevo Con Terremoto Venga 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 Cancia Que Mayla Sigue ocupando Sus pociones Me da igual Entonces Vuelve a otra vez La robustez Somos más rápidos Ya se la saben Terremoto Y esto también está bien Amigos Porque La tormenta de arena Puede que se acabe Y a lo mejor Yo pueda sacar Algún otro Pokémon Sin el problema De que nos esté pegando Lo que es la arena Vale Pues ahí está Propas Ya cayó debilitado Perfecto Y ahora Siguiente Pokémon Es un Es un Ok Se llama la tormenta Un Cradily Ah Vale Para Cradily Sacamos a Serfan Perdón amigo Les digo que Estoy tratando de hacer Lo mejor que puedo Venga Cradily hace Energy bola Perfecto Pégame con tu plantita Que no va a hacer nada Y ahora nosotros Vamos con El foco resplandor Para Cradily Es más rápido Serfan Perfecto Y si no mal recuerdo Esto debe de ser One hit que yo Pues no Lo aguantó bien El Cradily Perfecto Tumba rocas Me da igual Me baja La velocidad Ahora debe de ser Más rápido El Cradily Vámonos con foco Resplandor Pues no Sigue siendo más rápido Serfan Perfecto Ahí está Foco resplandor Cradily Adiós Y nosotros Podemos ocupar Dos pociones ¿Sale? Váyanla teniendo en cuenta Ahora A ver Can se sube A nivel 65 Bien 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 Y bien Ah Gigalit Uf Y tormenta de arena De nuevo Este me va a hacer Un ataque de tipo volador Estoy casi seguro Digo de tipo volador Me va a hacer Un ataque de tipo tierra Ya sea terremoto O terratemblor Entonces Para eso Can se aro Podría sacar Hortensia también Pero si tiene roca afilada Pero si tiene roca afilada No Canse O jugamos con su mente A ver No es que Que no se va a hacer roca afilada Mejor voy con Canse Me voy a la segura Así Y a ver Que ataque viene Con ese bendito Gigalit Entra Entra De Canse Tú eres el Revienta rocas Terratemblor Ahí está Era lo dicho Digo no hay que ser científicos Para que nos iban a hacer Un ataque de tipo tierra Entonces firmeza De Canse Vuelve a subirse La defensa Vámonos nosotros Con Terremoto Con cuerpo pesado A ver Cuerpo pesado Para Gigalit Cabeza de hierro Es que el problema Que tiene esto Es que me puede retroceder Canse Ni un paso atrás Por favor Venga Canse Venga Canse No No Carajo Cuerpo pesado Venga Cabeza de hierro Me va a estar Espameando estas cosas Para tratar de hacerme el flinch Venga Canse Pégale por lo que más quieras Increíble Venga Canse Por favor Cabeza de hierro Bendito Gigalit Como te odio Venga Canse Lleva tres Es increíble Carajo O sea Tres Inaudito Cuerpo pesado De nuevo Para Gigalit Venga Canse Cabeza de hierro Canse Ya no te retrocedas Por favor Ya te sumiste Muchísimo la defensa Lleva tres Cuatro Es increíble Carajo Ay bendito A ver Voy a ocupar Mi primer poción Poción máxima Para Canse Llevo una Y me queda Una Vale Cuatro Veces Me retrocede O sea En que Bendito Mundo paralelo De Pokémon Pasa esto Carajo Canse Actívate tu Gara rápida Por favor Venga Canse Gara rápida Te lo pido Por favor Gara rápida Cuerpo pesado Pégale una vez Ya es por demás Cuerpo pesado Para Gigalit Perfecto Venga le pega Y le baja Lo suficiente Para ahora Hacerle un terremoto Así que venga Vale Vámonos para allá Cabeza de hierro De nuevo No se le ha activado La gara rápida Canse Me hace crítico Ahora Terremoto No me retrocede Venga Adiós A Gigalit Dime que sí Dime que sí Ahí está Amigos Debilitado Gigalit Perfecto Vale Va muy bien La cosa hasta ahorita Pero Inclina Sube A nivel 63 Perfecto Lican Rock Uf Uf Elican Rock Ahora Estos pueden utilizar Movimiento Z Me acuerdo que Cuando peleamos Contra la líder Bueno Contra la que era La capitana Ocajuna Si ocupó Movimiento Z Ya elevé la pulsera Si debe de tener Entonces En vista de esto Déjenme Vamos a poner Mi otra poción Quemamos La última poción Amigos Ahora si vamos Vamos tablas Ella y yo Que vamos las dos pociones Y ahora Que me haga lo que quiera Contraataque Ja 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 A ver Este es roca siniestro ¿Verdad? Uf Si no Lo debilito Si no Lo debilito Si no Lo debilito Me va a reventar El alma El alma Con contrataje Uf Que difícil A ver Déjenme bajarle Tantito Con la avalancha Ja ja Ahora si se activa La cara rápida Bueno Perfecto Y falta que la falle Vale Perfecto Debo menos con la avalancha Le baja bastante Treparrocas Que es eso Ahora si El momento Fuerza bruta Gana rápida Dos humos más rápidos Perfecto Fuerza bruta Amigos Adiós 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 Perfecto Debilitado Y es que Tenía que hacerle así Tenía que quitarle poca vida Porque no sabía si lo debilitaba De un fuerza bruta Ahí está Adiós 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 Ven Estamos peleando Como no tienen una bendita Que mala idea Afortunadamente hasta ahorita No nos han sacado el movimiento Z Que no sé si estos élites Si lo puedan ocupar Pero por si son peras o son manzanas Mejor vámonos a la segura Vale Pues a ver No veo en ti ni rastro De aquel entrenador que conocí en Akala Supongo que se acumula de una experiencia Muy enriquecedora Durante tu recorrido insular Pues ponle en práctica Contra tu siguiente rival Ahí está Pues ahora amigos Ya le ganamos a bailar Vámonos para afuera Porque ahora Tenemos que continuar con la historia Se prende el segundo La segunda lucecita Y recuerden que cuando se prendan las cuatro Vamos a pelear contra el campeón Pues ahí está amigos El siguiente se trata de un tipo fantasma siniestro No O es fantasma o es tipo psíquico No sé cuál de los dos sea Pero amigos Esto Lo vamos a hacer el día de mañana Así que Estando a un lado de Kukui Vamos a dejar lo que es el video por aquí amigos Espero les haya gustado lo que fue este capítulo Si es así por favor Apóyanme con un buen like Compartan el video Suscríbanse al canal Si aburrán derecho Y también recuerden activar el botón de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes se los primero hacen enterarse De mi parte De mientras es todo Soy el mocoso Me mando fuertísimos los amigos Y nos veremos el día de mañana Con la segunda parte De la liga Pokémon Cuídense Y ya Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!